Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Cómo se cambia Jnkoil? La cámara Bota Lope, empújalo Nada más Mira, empújalo Empújalo Jnkoil Qué gracioso ¿Cuál es Jnkoil ahora? Es el de negro Es el skin del rey de Papiola Es el de negro Casi salió un hit Alza Lope, sonso Mira mano Del pelo Del pelo Ahí está, ahora sí Por favor Nada más Ni cagando ¿Por qué está nadando? Está nadando Está nadando Alucina Pero hay tu Wewe Ahí está la gente ¿Cuál es Madara? Para reventar el cerebro ¿Se fue personalizar? ¿Se fue personalizar tu beba? ¿Por qué Madara tiene alita? Oh 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 Chupaping Ayúdame Gericho Gericho Qué asco No, no, qué Ya Está metiendo un puñete por todos lados Miren ese Madara se cree pendejo No, ya ganó uno Está huevón Se ha metido al barrio Beto, se ha metido al barrio Madara, 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 Madara Madara, Madara Ahí está Ahí está A Madara Madara, tu es vieja Me voy con él, me voy con él, me voy con él Quien es el último que queda Estamos de vieja Chaval, 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 chaval Bájenlo pe, bájenlo Mira mano Ahí está, miren Ahí está, ahí está Oh, él murió Casi me muero Lo primero es bajarlo, mano, chaparle el pescuezo y bajarlo Ahí está, ahí está, bájalo, bájalo, bájalo Ya, 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 que he dicho Tírenlo, tírenlo, tírenlo Checa, checa, checa Subo cada mano, cada mano, cada mano Cada mano es cada mano Jalo, no, jalo, jalo Le sé cuánto chico, jalo Eh, tí, 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 tí Cabón, me está agarrando, hombre viejo Mira Por la escalera Si por ahí no se puede, por la escalera ahí, tira, tira tira, tira, tira tira, tira, tira pero camina, camina con impulso Beto, con impulso o sea, te vas para el otro lado y lo tiras nomás pero para allá pep viejo recibe la c*** abajo ya, ahora si, tira se lanzó, se lanzó NO ni creo ni fin fue no te lo puedo creer fue, fue oh c*** no, no, no Madar es pro player de este juego si si siempre son muy bestias jalamos no 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 Si me subo a la jaula Te subes Noqueando todo, estoy repartiendo Oh, ¿qué haces con el balco? Lo estás llevando para ahora, chaca, chaca Oh, déjame colchar Que fea mierda Ese tiburón, que asco Por la prueba, por la prueba Ya, ahí, mira, mira, vete por el otro lado Por ahí no, p, por la izquierda Ya hablamos Uy, ¿cómo sabe votar este...? ¿Qué pasa? Uy, ¿sí se borró, creo? ¡Ese aún está vivo! ¡Se cagó como sube, chico! Catorciano Te aperta la vida, ¿no? ¿Quién está que se forra la vida así, mano? ¡Beto! ¡No está. ¡Ese es que le espera para meterle pase con chac... Lo voltee ni cagando, mano, lo metiste? ¡Estaba pagando por 8! ni cagando ni cagando le metió un cojorrón le puedo matar porfa le metió un cojero